Objetivo cumplido para el arquero saltígense Ernesto Bortman López, quien logró mantenerse en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, al terminar en la segunda posición de la Selectiva Nacional que se realizó en el Comité Olímpico Mexicano, por lo que asegura uno de los cuatro lugares para las Copas del Mundo de Turquía y Colombia. En el último día de actividades de la Selectiva Nacional en la Com, Bortman López encaró un doble round roving todos contra todos, en el primero que ganó 4 de 5 encuentros, mientras que en el segundo tuvo un déficit que apenas lo llevó a ganar 2 de 5 partidos, por lo que tendría que definir su posición en la segunda parte del evento, las flechas de desempate. El próximo compromiso para el saltígense Ernesto Bortman López será la Copa del Mundo de Medellín en Colombia, que se llevará a cabo del 9 al 15 de mayo, mientras que la justa mundialista en Antalya, Turquía, estará programada del 12 al 19 de junio. Ahí se pelearán las cuotas olímpicas que aseguran la participación de México en Río 2016.